La Tierra El antes y el después, ambos en un solo instante Pasado, presente, futuro excitante El techo de llagua, la casita de madera Un bautismo de colores que se pinta en acuarela Un pupitro de escuela donde aprendo del amor Una flor, una vela, una ola en estribor Una red de besos que atrapa la pasión Una razón para correr y otra para estarme quieto La cajita de candón que almacena mis abrazos Sin cobrar impuestos Pasión derramada en cada entrega Un velo de mar que sutilmente me ciega Y a falta de visión solo dependo del tacto Y encuentro la luz cuando entramos en contacto Es mi vida, mi razón de ser La realización de un sueño a quien quiero ver en cada amanecer Para volar sin tiempo y sin espacio Contigo yo quiero envejecer Es mi vida, mi razón de ser La realización de un sueño a quien quiero ver en cada amanecer Para volar sin tiempo y sin espacio Contigo yo quiero envejecer Eres el muro de algodón que contiene mis impulsos La página central de cualquier discurso La que ganó mi corazón sin haber concursos Con el peso que calienta hasta el invierno ruso Eres la única vía en mis elecciones Sin partidismo, mi princesita de colores Roja, con borado y blanco todo el arco iris que se acuesta en el cielo Para que yo la mire, la admire, la cuide Mientras yo respire, que inspire y aspire Las fragancias que despide Y que no descuide sus ojos cuando mire Tan bellos que deslumbran como pantalla de cine Pasión derramada en cada entrega Un velo de mar que sutilmente me ciega Y a falta de visión solo dependo del tacto Y encuentro la luz cuando entramos en contar Eres mi vida, mi razón de ser La realización de un sueño a quien quiero ver en cada amanecer Para volar sin tiempo y sin espacio Contigo yo quiero envejecer Eres mi vida, mi razón de ser La realización de un sueño a quien quiero ver en cada amanecer Para volar sin tiempo y sin espacio Contigo yo quiero envejecer Eres todo para mi Busca el aire que respiro Eres tu Y no puedo vivir sin ti Entre roces, rosas y risas Tu me erizas sin prisa Fluyendo como besos en la brisa Silente como el humo que escapa de las cenizas Preciosa y con gracia te deslizas Y hoy quiero poder acariciar tu pelo Y darte todo amor, aunque no tenga dinero Empeñar mi corazón, gritar un te quiero Más fuerte que un millón de cosas cayendo al suelo Eres el primer beso, el que nunca olvido El ruido del suspiro, el silencio del rugido Eres un paisaje, belleza natural Tan dulce que haces que la miel se va a sal Pasión derramada en cada entrega Un velo de mar que sutilmente me ciega Y a falta de visión solo dependo del tacto Y encuentro la luz cuando entramos en contacto Mi vida, mi razón de ser La realización de un sueño A quien quiero ver en cada amanecer A quien abrazo Para volar sin tiempo y sin espacio Te amo y contigo yo quiero envejecer Eres mi vida, mi princesita de colores Todo el eco iris Para que yo la mire